Miembros de la Delegación para las Relaciones con los Países de Centroamérica del Parlamento Europeo aseguraron que no van a blanquear un fraude electoral en Nicaragua, al tiempo que dejaron claro que sin unidad de la oposición nicaragüense, todo esfuerzo internacional sería insuficiente. Las declaraciones fueron expresadas este lunes 15 de marzo durante una audiencia virtual de intercambio de puntos de vista sobre la situación política y de derechos humanos en Nicaragua de cara a las próximas elecciones presidenciales. En dicho intercambio participaron por Nicaragua Wendy Flores, abogada del colectivo Nicaragua Nunca Más, el líder campesino y exredo político Medardo Mairena, el opositor y aspirante presidencial Félix Maradiaga y la ex guerrillera Dora María Tellez. La gran ausente fue la embajadora del régimen de Daniel Ortega ante la Unión Europea Irana Venerio Fernández, quien a pesar de ser invitada no compareció. La eurodiputada Katia Affel, jefa de la División México, América Central y el Caribe del Servicio Europeo de Acción Exterior, insistió en la importancia de aclarar las condiciones bajo las cuales la oposición está dispuesta a participar en las elecciones y destacó que esta participación es una decisión que le compete únicamente a la oposición, pero hizo hincapié que es importante presentarse unidos, solo entonces podrán tener éxito y que no caigan en la trampa de la división. Días después de haberse negado a formar parte de la plataforma de Alfredo César y su unión republicana, finalmente el dirigente campesino y ex reo político Víctor Manuel Díaz decidió plasmar su firma en el documento que lo convierte en representante del campesinado en ese grupo político. De esta manera, Díaz se une a las filas del presidente del Partido Conservador y sus aliados, Aroldo Montealegre, representante del liberalismo, y la periodista Aminta Ramírez, directora de la sociedad civil. El acto se realizó a puerta cerrada y se dio a conocer este lunes 15 de marzo, 10 días después de que el mismo líder campesino dejara en asfas a Alfredo César, cuando frente a los medios de comunicación, se negó a sentarse al lado del conservador y forma parte de su propuesta. Víctor Díaz es crítico del ex reo y también líder campesino Medardo Mairena, quien pertenece a la organización opositora Coalición Nacional. Luego que Román, el chocolatito González, anunciara su retiro de los cuadriláteros, tras la controversial derrota del sábado 13 de marzo en Dallas, Texas, ante el púgil mexicano Juan Francisco del Gallo Estrada, el boxeador pinolero se retractó y ahora afirma que solo descansará una semana para luego regresar al gimnasio. Al referirse a una posible revancha contra el boxeador azteca, González expresó que aunque se está hablando de esa revancha, necesita sentarse con calma a hablar del asunto, pero confirma que no se retira. Román aseguró sentirse avergonzado y apenado por Nicaragua, que según él, quería verlo salir airoso unificando los títulos de la Asociación Mundial de Boxeo y el Consejo Mundial de Boxeo en la categoría supermosca. Pese a su fanatismo político en favor de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, lo que ha ocasionado que muchos nicaragüenses no hayan apoyado a Román González en su última presentación, expertos nicaragüenses han coincidido en que fue un buen combate e incluso algunos consideran que el nicaragüense fue mejor que el mexicano Estrada. Rosario Murillo informó en su monólogo de este lunes 15 de marzo, que el martes 16 arribará a Nicaragua, el lote de 135.000 dosis de vacunas de Covishield provenientes de la India, la que forman parte de una donación de la Organización Panamericana de la Salud, que incluyó al país en la lista de entrega gratuita de dosis para inmunizar contra el coronavirus, por formar parte de los 10 países más pobres del continente americano. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articlos66.com Les informó Javier González